¿Cómo fue el ritmo de tu pelea? ¿Cómo sentiste el golpe de tu contrincante? Era un peleador fuerte, se le sentía un poco a la pegada. En esta división todos tienen pegada, pero me sentí muy contento, tranquilo por la preparación que traía y sabía que lo podían noquear en cuatro rounds. Levantaste el ánimo de la gente del boxeo. Hace ocho días sufrimos la derrota de Saúl Canelo Álvarez y hoy la gente se fue contentísima con esto que tú lograste y tiene la esperanza que te enfrentes a Vibol. Así es, es la pelea que la gente quiere ver, la pelea que yo también estoy esperando contra Vibol. Ese título es mío, así que vamos por esa victoria y llevarme el título ese a mi grupo. Felicidades, surdo. ¡Felicidades! ¡Bien! 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 ¡Surdo! 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 ¡Arriba, un aplaaaaan! ¡Felicidades! ¡Te vieste excelente! ¡Azurdo! ¡Azurdo! ¡Fuerdepotad! 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 ¡Azif! ¿Cómo viste el tiempo de tu esposo esta noche? Excelente, trabajó muy duro, más inteligente y emocional.